No, 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 no sé qué tiene la negra, que ya no me deja en paz Ay, negra consentida, cómo te gusta bailar Bailar, 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 que ya no me deja en paz Negrita, linda, negrita, bella, vente vamos a Guaracá Y cómo te aburre la rumba Vamos a Guaracá Si no te agarran con vacilo Seguro que te pongo a gozar, mi negra Háganla pronto baila No te agarran con vacilo No te agarran con vacilo